Hola, ¿qué tal? Soy José Rubiera y tengo mucho gusto en hacerles una presentación sobre el CAP. ¿Y qué es el CAP? El CAP son las siglas en inglés de Common Alerting Protocol, que en español quiere decir Protocolo de Alerta Común. En un momento les voy a explicar qué es, pero antes quiero decirles que esta presentación ha sido realizada por un entusiasta promotor del CAP, el señor Elliot Christian, y yo voy a tener el placer, de nuevo lo digo, de presentársela a ustedes. Y vamos a ver primero que el Protocolo de Alerta Común CAP es un estándar internacional que permite que los avisos de emergencia aprovechen la tecnología moderna de información y comunicaciones. Esto incluye Internet, teléfonos inalámbricos y fijos, transmisión satelital, aplicaciones para teléfonos inteligentes, señales digitales en las autopistas, televisión y radio digital, y casi cualquier otra comunicación y dispositivo digital. Les explicaré en un momento cómo es eso. Y comencemos señalando que los medios en línea están reemplazando cada vez más a los medios de comunicación tradicionales. Gran parte de la infraestructura de alerta pública actual supone que los medios de comunicación, como las transmisiones de radio y la televisión, son la mejor manera de difundir alertas de emergencia a un gran porcentaje de personas en peligro. Muchas estaciones de televisión insertan textos en cinta con el mensaje de advertencia y las estaciones de radio insertan una grabación prehecha. Este esfuerzo de colaboración público-privado requirió décadas para implementarse y consume enormes inversiones continuas en tecnología especializada. Desafortunadamente, este enfoque de los medios de comunicación no hace nada para llegar a los usuarios de los medios en línea que están creciendo cada vez más. Las personas están perdiendo alertas de emergencia en los medios de comunicación, ya que cada vez más estos, como dijimos, se sustituyen por los medios en línea, dejando atrás la transmisión tradicional por la radio y la televisión. Google tiene una solución. Aprovechan el CAP para enviar alertas de emergencia a las personas en línea utilizando las herramientas de Google. Aquí vemos a Google mostrando una advertencia oficial de una marea de tormenta en St. John's, en Terranova. Y debajo de esta vemos un aviso de tornado del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, que sustituía los anuncios en las páginas web para los usuarios que se encuentren en el área de alerta. Esa suposición es realizada por un consorcio sin fines de lucro que simplemente compra el espacio publicitario a través de las subastas de anuncios en líneas habituales. Además, las vallas publicitarias digitales llevan alertas CAP en los Estados Unidos. Y eso es realmente muy inteligente desde una perspectiva de estrategia publicitaria. Entonces, vemos que las compañías de medios digitales están utilizando sus propios recursos para ayudar a emitir advertencias. Este es un sorprendente aumento de la innovación en torno a las alertas de emergencia y por ello está sucediendo debido a que existe un estándar CAP. Antes de existir el CAP, los mensajes de emergencia solían ser textos simples, no estructurados, un comunicado de prensa, un boletín policial. El CAP nos dio un mensaje estructurado que contiene una mezcla de datos y textos y este mensaje CAP comunica datos claves sobre cualquier tipo de emergencia. ¿Cuál es la emergencia? ¿Dónde está el área afectada? ¿Qué tan pronto necesitamos actuar? ¿Qué tan malo será? ¿Cuán seguros están los expertos? El CAP está diseñado para cualquier medio, para comunicar información sobre cualquier tipo de situación de peligro. Podemos decir que el CAP es una forma comercial estándar para alertas de emergencia. En un papel, tal formulario podría llevarse una carpeta, unos portapapeles. Todos los involucrados en la emergencia deben tener este formulario adicional. La alerta CAP no tiene toda la información sobre la emergencia, solo un conjunto de hechos claves que todos necesitan. Ahora veamos el contenido de este formulario, un mensaje CAP real. Este es un mensaje CAP que se muestra aquí con sus etiquetas XML. Este mensaje CAP en particular tiene el nombre del remitente, Servicio Meteorológico Nacional Sacramento, California. Aquí el titular es Advertencia de Tormenta Severa. En la descripción vemos que es probable que la tormenta tenga granizo, lluvia intensa y fuertes vientos dañinos. Y la instrucción dice, Cúbrete en un refugio sustancial hasta que pase la tormenta. Observe el área de alerta. Para los lectores humanos, el área se describe en el texto, pero para el procesamiento automatizado, el área también se da con precisión con los puntos de latitud, longitud de un polígono. Esta es la característica crucial de los mensajes CAP. CAP está codificado con XML, por lo que la información textual y los datos se pueden transportar en un mismo mensaje. Los mensajes CAP contienen información sobre valores de texto para lectores humanos, como descripción del área, titular e instrucción. Pero los mensajes CAP también contienen datos, valores codificados, que son esenciales para el procesamiento automatizado, el enrutamiento del mensaje, la traducción y mucho más. Por ejemplo, tres de los valores codificados por el CAP se refieren a la prioridad relativa de la alerta. Urgencia, marco temporal para la acción receptiva. Gravedad, nivel de amenaza para la vida o la propiedad. Certeza, probabilidad de ocurrencia. Existe una práctica común para las alertas de alerta de alta prioridad, a veces llamadas alertas rojas, por lo general es cuando la urgencia, la gravedad y la certeza se establecen en los dos niveles superiores. Y esto significa que las personas deben actuar dentro de una hora, la situación pone en peligro la vida y la certeza es superior al 50%. Con ese trasfondo, permítanme entonces resaltar algunos beneficios del CAP. Las autoridades de alerta que aún no han implementado el CAP todavía luchan con muchos métodos separados para enviar las alertas. Normalmente esto incluye hacer llamadas telefónicas, enviar faxes, enviar correos electrónicos, publicaciones en una página web y publicaciones en Facebook y Twitter, entre otros. Y esas actividades consumen un tiempo valioso, lo que los distrae de la misión principal de componer alertas precisas y procesables. Con CAP, un solo mensaje se difunde rápidamente a través de múltiples métodos de alerta. Los administradores de emergencias deben asimilar información de muchos tipos y de muchas fuentes diferentes, en escala que van desde lo local a lo provincial, a lo nacional, a lo global, y las alertas son una gran parte de eso, por supuesto. Sin el CAP, esta variedad de alertas es difícil de obtener, usar y compartir, ya que se comunican en muchos medios y formatos. La recopilación y el análisis de la información es mucho más fácil con las alertas CAP. Aquí vemos alertas CAP mostradas en una interfaz de mapa. Esto es compatible con la función de gestión de emergencias llamada conocimiento situacional compartido o mantener una imagen operativa común. La confianza en un sistema de alerta se erosiona cuando las personas reciben alertas que no están destinadas a ellos. Y esto sucede a menudo con los medios de comunicación y los sistemas basados en texto sin formato. Con el CAP, el área de alerta se puede definir con precisión, con polígonos o círculos, además de la descripción del área en el texto. Muchas personas en peligro se sienten lamentablemente desatendidas con las alertas públicas actuales. Son personas ciegas, sordas, tienen problemas cognitivos o no entienden el lenguaje, el idioma utilizado en la alerta. Estos problemas pueden abordarse mediante la explotación de las características de datos de CAP y con la traducción automática. Algunos tipos de peligro ocurren tan rápido, tan repentinamente, que los segundos pueden significar la diferencia entre alertas oportunas que salvan vidas y alertas que lamentablemente llegan demasiado tarde. Algunos ejemplos de estos casos son terremotos, tornados, tsunamis, inundaciones repentinas, volcanes, deslizamientos de tierra, avalanchas y terrorismo, entre otros. Las alertas de CAP pueden publicarse inmediatamente a través de un servicio en línea que se difunde de inmediato por muchos medios, a veces en segundos. Además, los mensajes CAP son digitales. Esto permite la acción inmediata no solo de personas, sino también de dispositivos como sirenas, señales de tráfico, controles ferroviarios y otros mecanismos automatizados que ayudan a salvar vidas. Una alerta CAP es una especie de noticia y es posible que usted podría estar pensando en la controversia que rodea las fake news o noticias falsas. Las alertas habilitadas por CAP a escala global aprovechan que todos los países tienen autoridades de alerta oficiales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una variedad de alertas de autoridades que emiten alertas CAP. Diferentes países tienen diferentes políticas para ser autorizados a nivel nacional. pero se ha acordado que las fuentes oficiales deben ser conocidas internacionalmente. El registro internacional de autoridades de alerta se creó como un servicio de referencia. Las personas pueden confiar en una autoridad de alerta registrada en la medida en que confían en el servicio que registró esa autoridad. Esta que les mostramos es la página de inicio del registro. Aquí seleccionamos una autoridad de alerta de los Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional de la NOA. En este caso vemos que hay una URL de alimentación CAP. Y siguiendo esa dirección URL vemos las alertas CAP difundidas como fuentes de noticias en Internet. Hay más de 3.000 de estos canales CAP. También hay una fuente de noticias CAP que se agrega a todas esas fuentes pero a pequeña escala. Ahora quiero hablarles sobre la adopción actual del CAP. A escala global la Organización Meteorológica Mundial OMM y empresas comerciales como Active Weather y The Weather Company instan a que se emplee el CAP. La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT promueve el CAP en sus orientaciones para todos los planes nacionales de telecomunicaciones de emergencia. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja promueve enérgicamente el CAP y es clave para su aplicación de riesgos. El CAP subyace como un servicio de alertas públicas de Google y esto proporciona alertas a cualquier persona en peligro mediante la búsqueda de Google, Google Maps, etc. El equipo de respuesta ante la crisis de Google también promueve enérgicamente el CAP. Hoy el 50% de la población mundial vive en naciones que tienen al menos una fuente oficial de noticias CAP. El 25% se encuentra en países que implementan activamente el CAP como por ejemplo la India. Algunos países tienen muchas fuentes de alertas CAP. por ejemplo el sistema CAP federal de los Estados Unidos agrega más de 1.300 canales de alerta CAP. Estos abarcan los 50 estados e incluyen muchos condados y ciudades. No sé realmente cuántos sistemas habilitados para CAP existen a escala más pequeña. Microsoft vende a las ciudades un producto habilitado para CAP conocido como Citynex. IBM también vende a las ciudades un producto habilitado para CAP llamado Centro Inteligente para Operaciones para la Gestión de Emergencias. La captación de CAP en los países menos desarrollados lamentablemente es sólo del 22%. La mitad del porcentaje de captación en todos los países. Esta es una gran injusticia dado que los países en desarrollo son los menos resistentes a las emergencias graves. Todos debemos hacer todo lo que sea posible para asegurarnos de que todos los países menos desarrollados conozcan el CAP. Ese conocimiento es clave porque el CAP se puede implementar muy fácilmente. Y permítame mostrarles cuán fácil puede ser la implementación del CAP. Aquí tenemos una herramienta basada en la nube para crear y publicar alertas CAP. Cualquier autoridad de alerta podría implementar el CAP con sólo esta herramienta gratuita y algunas ya lo han hecho. No hay nada que instalar. La herramienta no requiere más que un navegador web común. Cualquiera puede usar esto como invitado para una de las autoridades de alerta. Por supuesto, un invitado no está autorizado para guardar borradores de alertas o publicar alertas. Para utilizar esta herramienta de verdad, una autoridad de alerta debe designar qué personas están oficialmente autorizadas para crear borradores de alerta y publicar alertas. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán utiliza estas herramientas para crear alertas CAP y publicarlas en su propia fuente de alertas CAP. Cada vez que emiten una nueva alerta, esa alerta es difundida por todos los suscriptores. Esto puede incluir todo tipo de suscriptores locales, nacionales, regionales y globales, agencias hermanas, medios de comunicación, redes móviles, Cruz Roja, Media Luna Roja, AccuWeather, Google, etc. Ahora puede verse que esta herramienta está inicializada para 140 autoridades de alerta en 111 países con un promedio de dos idiomas por país. Avísenos si falta su autoridad de alerta, su país o su idioma preferido. Estaríamos encantados de agregarlo. Uno de los suscriptores de alertas CAP es la conocida como Alert Hub a escala global. El centro de alertas filtradas también es gratuito y es todo con software gratuito de código abierto. Aquí hay una captura de pantalla de su sitio web. La página incluye enlaces de alertas CAP reales de suscripción con salida filtrada, alertas CAP de entrada y una página wiki sobre este proyecto. Bueno, espero que les haya agradado esta presentación sobre el CAP, una introducción que promueva al que ustedes se interesen más acerca de lo que es el CAP y cómo puede usarse. Para ello, hay una dirección de internet al cual pueden ir para buscar más datos o también aquí está la dirección de correo electrónico del señor Elliot Christian, promotor del CAP, con el cual pueden interactuar y obtener más información sobre sus preguntas o sus interrogantes. Soy José Rubiera y con mucho gusto les he presentado esta introducción al CAP. Saludos. Gracias.